Me es grato, me pone contento estar acá dando inicio a estas obras del nuevo tramo de Américo Vespucio Oriente, UABO II, junto a las y los trabajadores, a representantes del mundo privado, a la empresa, también a las autoridades de las comunas que se van a ver beneficiadas por esto, que me alegra mucho ver a los alcaldes, a las alcaldesas, y es tremendamente importante que estemos reunidos acá para darle mayor calidad de vida a los habitantes de la ciudad. Tal como pasa también con la extensión del metro, con el teleférico bicentenario que estuvimos hace poquito viendo las obras en Ucochuraba, me resulta tremendamente motivante el saber que grandes proyectos como este se concretan gracias a la colaboración público-privada. Y un proyecto como este, además, que en su momento PIC, lo conversábamos recién con la Ministra, va a estar entregando cerca de 18.000 empleos directos. Esta visión de Estado, además, acá hay una cuestión importante, me lo decía Juan Manuel cuando estábamos conversando recién, que estamos dando concreción a algo que fue planificado en los años 60. Esto habla de gente visionaria que proyectó la ciudad en un momento en que era difícil imaginársela y nos obliga a nosotros a preguntarnos cómo estamos imaginando el futuro también. Porque no podemos vivir solamente respondiendo a las urgencias. Muchas veces en el gobierno se trabaja como si hubiese que estar permanentemente apagando incendios. Pero no hay que estar solamente permanentemente apagando incendios, hay que planificar. Hay que planificar en el largo plazo. De eso se trata también la pega del Estado. Y por lo tanto me alegra que esa perspectiva también esté en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio del Trabajo, que esté también en el trabajo público-privado y que se incluya a las comunidades en esto. Una de las formas más concretas de mejorar el diario vivir de nuestro pueblo es a través del transporte y la conectividad. Me ha tocado ver la emoción de los habitantes de Quilicura, por ejemplo, en la inauguración del metro. O el agradecimiento de la gente de San Bernardo, del bosque, cuando les contamos que el metro llega hasta allá. O la importancia que tiene y la angustia que viven los vecinos de Concepción por los problemas de conectividad que hoy día afectan al sur del Bío Bío, que es uno de los principales desafíos que tenemos en esa región. O la alegría, me atrevería a decir histórica, porque es un sentimiento que se entronca con la historia de Chile cuando inauguramos una nueva estación de tren en el sur del país. Y hoy día estamos dando inicio a estas obras que van a significar calidad de vida, que van a significar tiempo, que van a significar más tiempo con las familias. Pero además no solamente la disminución del tiempo de los trayectos, sino la recuperación y la reinvención del espacio público. Y ahí lo conversábamos con la ministra Jara y también con la empresa y con el MOP. Tenemos un desafío de que el estándar que estamos inaugurando acá, que tuvo que ver con una lucha vecinal, si no me equivoco, tuvo que ver con una movilización también de los vecinos y vecinas. Y un diálogo con el Estado y con la empresa privada, que quizás demoró un poco más el proyecto, pero hace que el proyecto sea mejor. Y ese estándar tenemos que lograr extenderlo hacia toda la ciudad. Porque lo que no podemos permitirnos es que algunos sectores tengan una calidad de vida y otros otros. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a vivir en una ciudad integrada, a vivir en una ciudad feliz, a vivir en una ciudad en donde las carreteras no sean abismos, no sean zanjas. Siempre recuerdo, yo hice la práctica en San Ramón, y en el Parque de la Bandera siempre nos decían los vecinos que para ellos estaban profundamente agradecidos de la línea 4A, pero que también tenían un dolor porque sentían una cicatriz en medio de la comuna. Y es como si les hubiesen construido una frontera. Y por eso estas autopistas subterráneas son una tremenda innovación también en el respeto por las comunidades. Y tenemos que avanzar hacia allá. Y tenemos que avanzar hacia las obras públicas y los espacios comunes que se van a construir arriba. Y eso es algo que de verdad me alegra mucho, porque he visto como las obras públicas y en particular las plazas, los espacios comunitarios, le cambian la vida a las familias, le cambian la vida a los barrios, para mejor. El otro día un columnista menor hacía o se despreciaba la importancia del haber recuperado una plaza en la comuna de Renca, en donde antes había un narcomausoleo. Y el alcalde Claudio Castro le respondía tratando de darle a entender, yo no sé si esa persona lo habrá entendido, pero yo creo que lo importante es lo que entiende la comunidad, la importancia que tiene para esos vecinos, si no me equivoco de la Guamachuco, de poder recuperar ese espacio. Y esto hoy día corre también para Peñalolén, para Macul, para La Reina, para Ñuñoa. Y esperemos que sea así para toda la ciudad. Con esta futura autopista vamos a dar paso a un cambio que significará que un vehículo se tardará menos de cinco minutos en recorrer el trayecto que hoy demora alrededor de treinta por superficie. Veinticinco minutos ganados diarios en mejor calidad de vida. Y esto no solamente beneficia a los seiscientos sesenta mil habitantes de las comunas ya mencionadas, sino también a todos quienes se desplacen por Santiago Oriente. Esta es una intervención integral que contempla además pistas exclusivas para el transporte público, una ciclovía de aproximadamente quince kilómetros y más de cuarenta y siete mil metros cuadrados de áreas verdes. Como decía Leonardo, este tramo que se estima estará listo el dos mil veintiocho, pero el gerente de la concesionaria me decía que es optimista y que se autoimpone plazos más cortos, me alegra escuchar eso también. Y ahí también tenemos un desafío del Estado. Va a estar disponible todo el anillo de Américo Vespucio como autopista para quienes circulen por la región metropolitana. Pero la región metropolitana ha cambiado. Me lo decía el mismo gerente. El 85% de la ciudad, de los habitantes de Santiago, estaban dentro del anillo de Américo Vespucio cuando se empezó a construir Américo Vespucio. Hoy día cerca del 60% de los habitantes de la ciudad están fuera. Por lo tanto, tenemos que pensar en los futuros Américo Vespucio. Y ese es un desafío de planificación que a nuestros equipos se los encomiendo y los mandato desde ya para aquello. Ahora, quiero que sepan también que desde el sector público vamos a velar siempre por la calidad de las obras y cuando existan problemas los vamos a tomar como desafíos que nos ayudan a mejorarlo. Conversábamos justamente a propósito de las filtraciones de agua 1 en donde ya está operativa y en donde además fue un aprendizaje que nos permite mejorar los estándares y los procedimientos para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. Eso me tiene preocupado, no es, me imagino, parte de ese tipo de problemas. Pero además recojo tus palabras en el sentido de lo que decía Leonardo de agilizar los procesos de obtención de permisos para la inversión. Hoy día me decían que teníamos, ¿cuántos? ¿Seis tramos parados? ¿Seis? Nueve tramos detenidos, en este caso por permisos referentes o ligados al Consejo de Monumentos Nacionales, en donde cuando se encuentra un hallazgo arqueológico, que por cierto es importante preservar, no quiero desdeñar esa importancia, pero se paraliza toda la obra. Estamos haciendo modificaciones en el reglamento del Consejo de Monumentos Nacionales para que cuando se encuentren hallazgos arqueológicos, esto se limite el espacio de paralización y se pueda avanzar en otros sentidos. Pero además yo me comprometo desde ya, lo conversábamos con la Ministra Jara y la Ministra López, que son parte además del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, a revisar en detalle justamente estos nueve nudos que tenemos hoy día para destrabarlos lo antes posible. Pero esto no puede ser una cuestión solamente circunstancial. Estoy consciente de que el sistema de permisos en Chile ha llegado a un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido. Y por lo tanto ingresaremos a principios de enero una reforma que va a ser muy significativa y que le pido al Parlamento que la tramite de manera rápida, sin mucha creatividad, para que podamos sacarla adelante. Para reformar todos los permisos sectoriales y darles coherencia y bajar los tiempos de ejecución de las obras que efectivamente se han transformado en la práctica en una suerte de impuesto no reconocido. Pero un impuesto que no necesariamente beneficia al contribuyente. Entonces quiero que sepan, y esta es una señal también al mundo privado, que tengo absolutamente clara la importancia que para el despegue de Chile, porque en el 2024 Chile va a volver a crecer, pero yo creo que podemos crecer más que 1.5, que son las proyecciones. Estoy convencido de que podemos crecer más, que podemos levantar más inversiones. Y ahí esta reforma que está encabezando el ministro Nicolás Grau, pero también la reforma al sistema de evaluación ambiental. Y también la reforma, que no afecta en este caso, pero al sistema de concesiones marítimas. Pensando no en bajar los estándares medioambientales, sino en racionalizarlos, en volverlos integrales, nos va a permitir disminuir los tiempos y disparar el crecimiento de Chile. Y eso me tiene muy motivado, y es una de las cosas que vamos a estar viendo y poniéndole mucho, mucho empeño durante el 2024. Estamos avanzando, hemos avanzado durante el 2023 en forma concreta para mejorar la conectividad. Inauguramos 7 nuevas estaciones del metro, con las extensiones de la línea 3 hacia Aquilicura y de la línea 2 hacia el Bosque San Bernardo. Anunciamos el nuevo trazado de la línea 9, que incorpora a Bajos de Mena, a La Legua, a La Pintana. La semana pasada dimos inicio a las obras del telefélico Bicentenario, que su nombre no es casualidad, se supone que debía haber estado listo el 2010. Y ha tenido muchos frenos. Y ahora definitivamente se está haciendo. Estuvimos con los austriacos, que son donde se van a construir los... No sé cómo se llama. Las cabinas, eso, las cabinas. Así que ya estamos avanzando. A inicios de este mes, inauguramos en Antofagasta el primer servicio de buses eléctricos en regiones. Y Trenes para Chile sigue avanzando a paso firme, con nuevas estaciones, pero también recuperando las que se vieron afectadas por los temporales que vivimos a mediados de año en el sector centro-sur de nuestro país. Vamos a seguir avanzando en esta misma línea, con la motivación de nuevos profesionales como Catalina, con la experiencia de empresas como la que hoy día está acá, que además tiene una particularidad. Parte de su capital viene de los fondos de pensiones. No de los chilenos, sino de los trabajadores públicos canadienses. En un modelo que tenemos que mirar también de cerca, porque me ha tocado ver varias inversiones grandes, no solamente en Chile, sino en el mundo. En donde justamente los canadienses tienen un sistema que es muy, muy interesante. Estamos construyendo ciudades más justas, más integradas, más amables, y agradezco a todos quienes van a hacer posible esto. En particular, a quienes diseñaron a los trabajadores y trabajadoras. A ustedes nos debemos, a los vecinos y vecinas, y en sus representantes de la comunidad, a los alcaldes y alcaldesas. Quedan pocos días para que termine este año, y ya muchas personas están viajando a ver a su familia, preparando la celebración de Año Nuevo, y quiero terminar haciendo también un llamado a la responsabilidad. Ser muy claro en algo que resulta obvio, pero no por obvio se cumple. Si van a tomar, no manejen. Si van a tomar, no manejen. Aumenta mucho la cifra de accidentes, y acá nos estamos jugando también la vida y la felicidad de muchas familias. Así que disfrutemos este fin de año, que parte con buenas noticias. Traigo a colación nuevamente, no es de este ámbito, pero en alguna manera también sí, el tremendo acuerdo al que se llegó ayer desde Codelco con SQM, en donde el Estado vuelve a tomar un rol protagónico en la explotación de sus recursos naturales. Y creo que estamos terminando este año con buenas noticias. Y vamos a, el 2024, trabajar con mucho empeño, con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que esto siga siendo así y se concrete. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos al Presidente de la República, Gabriel Boristón. Le invitamos a dar inicio de forma simbólica a las obras de construcción de la Autopista Américo Vespucio Oriente, Tramo Príncipe de Gales, Los Presidentes, Abo II. Hito, en el que lo acompañarán la Ministra de Obras Públicas, Jessica López Zafi, el Presidente de COPSA, Leonardo Daneri, Diego Sabino, Gerente General de Grupo Costanera, y Juan Custer, Gerente General de la Sociedad Concesionaria Abo II, además de la Ministra, Janet Jara, del Trabajo y Previsión Social. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todas y todos. Con este acto damos por finalizada esta ceremonia en que iniciamos las obras de construcción de la Autopista Américo Vespucio Oriente, Tramo Príncipe de Gales, Los Presidentes, Abo II. Agradecemos a cada uno y una de ustedes su presencia en esta jornada y les deseamos que tengan un muy buen día.